No te vas a callar, dígてme, no te vas a callar Todo lo que pasa, todo lo que está bien No me pinta, todo lo que está bien De la prisión, no te voy a hacer El trofeo ya siempre fue Con tu bolso y tu carne Aunque crees en un campeón Tanto es la roja de tu corcho ¡No! ¡Ya! A veces no me sorprende Que los lunes vuelven a salir Debo herirte a despedir Sigue solo y tu vida hace que te mueren Tu vida y el codo se amane Te volvete el codo se amane Hazme la brisa, mande predifer ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias!